Es común que las personas busquen el consejo de un experto. A continuación, leeré el mensaje que los especialistas de sexo luego existo quieren compartir. Sobre la pastilla del día siguiente. La efectividad de la anticoncepción de emergencia varía entre 75 y 95%, según el tiempo que la mujer tarda en tomar la primera dosis. Esta puede tomarse hasta 5 días después del coito. Mientras más pronto se tome, mayor efectividad tendrá. La primera dosis se puede tomar inmediatamente después del coito. La segunda siempre debe tomarse 12 horas después de la primera. Ahora, vamos con la doctora Laura Flores que va a leer algunas preguntas del público. Gracias, Vero. Vamos a ver preguntas que nos hacen en la calle. ¿Ves por qué dura uno poco cuando está en la relación íntima? Si es normal, es por estrés, es no sé. Es una pregunta nada más. Aquí puede deberse a dos cosas. Hay una disfunción sexual que se llama eyaculación rápida y esta hace que el hombre eyacule rápidamente y que tiene que ver con una enorme capacidad de percibir las sensaciones y una dificultad para controlar la eyaculación. Otra cosa es que la relación sexual en realidad no puede durar mucho. Tiene un límite, tiene un tiempo, decíamos entre 14, 17 minutos más o menos. Lo que pudiera hacer usted es alargar la excitación, jugar con la excitación, permitir sentirse muy excitado, no hasta llegar cerca del orgasmo y luego bajar la excitación disminuyendo movimientos, cambiando de postura, tratando de variar un poquito, pero disminuyendo la penetración. Luego nuevamente volver a acercarse cerca de la eyaculación y otra vez bajar. Con la excitación sí se puede jugar. Tenemos también preguntas de las que nos hace nuestro público a través del correo electrónico que tenemos. Y aquí hay una pregunta de una persona que dice, ¿por qué siempre tardo más alcanzando un orgasmo vaginal? La realidad es que la forma más fácil de llegar al orgasmo es con estimulación de clítoris. Entonces, una penetración vaginal por sí sola, si no hay de alguna forma directa o indirecta, con la mano, con el mismo cuerpo de la pareja, estimulación de clítoris, solamente el 15% de las mujeres van a llegar al orgasmo pronto. Esto significa que un 85% de las mujeres en el mundo necesitan estimulación también de clítoris. Es mucho más fácil llegar hacia el orgasmo. Y tenemos nosotros otra pregunta que dice, ¿por qué cuando mi pareja me estimula, si paramos mi excitación baja tanto que tengo que volver a comenzar? Pues esto tiene que ver con que se cede el estímulo sexual efectivo y la excitación se empieza a perder. Habría que continuar. Si tiene que ver con un cambio de postura o algo así, pues entonces habría que utilizar la imaginación, la fantasía o algo para seguir siendo estimulada mientras la pareja para por algo. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Vamos ahora a la sexualidad en letras. Pues estamos hablando de la respuesta sexual. Y entonces, habíamos dicho ya en el primer segmento acerca de cómo empiezan a estudiar la respuesta sexual humana, que no fue un proceso sencillo, pero eso fue en el siglo anterior. En este, en esta, bueno, hay nuevas investigaciones más bien. Sí, muy interesante esta pregunta, Vero, porque después de que Masters y Johnson sacan esta respuesta sexual de cuatro fases, hacen algunas aportaciones otros estudiosos de la sexología. Una aportación muy importante es la de Helen Kaplan. Helen Kaplan en el año 79, o sea, más o menos 13 años después de que Masters y Johnson sacan esto, ella agrega una fase muy importante que se llama fase de deseo. La fase de deseo es importante porque ella se da cuenta que muchas veces una mujer, un hombre, sí tienen la capacidad de responder su cuerpo, sí responde con excitación, con meseta, pero lo que falta es el deseo. Las mujeres en su consultorio de Helen Kaplan decían, no tengo ganas, no tengo deseo. Y entonces ella se hincapié en que para tener una respuesta sexual siempre es importante la fase de deseo. Y luego para el año 2000, un grupo de estudiosos de la sexualidad, comandado por una sexóloga, Rosemary Bason, hacen diferencias de género y dicen, el hombre responde mucho, de una forma mucho más lineal, como lo vimos, se excita, tiene la excitación máxima, llega al orgasmo, eyacula y tiene la resolución, pero las mujeres necesitan muchas cosas más para responder y para tener una respuesta sexual. Entonces, Rosemary Bason, junto con este grupo de estudiosos, hace un nuevo modelo de respuesta sexual que le llaman circular, que se aplica a las mujeres. De hecho, lo vamos a ver ahorita en una gráfica, cómo varía la respuesta sexual de las mujeres, en donde las mujeres necesitamos estar bien, necesitamos no tener dolor, necesitamos estar dispuestas. Estar bien con la pareja. Estar bien con la pareja. Entonces, en este caso, ahí vamos viendo cómo se van agregando, en donde la mujer no siempre empieza su respuesta sexual a través de un beso o un tocamiento, sino que a veces es, tengo deseos, me siento contenta, siento que me amas, me llamas la atención, en donde nosotros tenemos todo un grupo de factores psicosociales alrededor de la respuesta sexual. Es por eso que las mujeres generalmente decimos, es que yo no puedo tener una relación sexual si nos acabamos de pelear en la tarde, cómo quieres que en la noche ya esté bien, ¿no? Porque para la mujer, todo lo que rodea la relación sexual es muy importante. ¿Nada más para las mujeres? Entonces, es más importante para las mujeres, los hombres saben separar mucho más. El hombre puede decir, sí, nos peleamos en la tarde, pero ahorita tengo deseo, tengo ganas de tener, y eso qué importa, que en la tarde. Está como separado. Sí, y por eso se hacen dos respuestas sexuales, la de los hombres, que responde más al modelo de Masters y Johnson, y el modelo circular de las mujeres, que tiene mucho más que ver con todo esto. Y entonces, bueno, regresando, quiero que comentemos esto en pareja, con el caso que ya habíamos planteado, cómo se resuelve, ¿no? Vamos a un cortocomercial, no se vaya, regresamos.